Una vez más, el Gobierno Central y la Policía Nacional le garantizó la seguridad y la paz a las familias del Distrito 7 de Managua, con la inauguración de la Comisaría de la Mujer y la Niñez número 234. Esta viene siendo la segunda comisaría de la mujer en el Distrito Policial número 7 de Managua, dedicada a la memoria de Jenny Murillo Cantillano, destacada militante sandinista. Una protección para la mujer, ¿me entiendes? Me siento, como le digo, muy orgullosa de tener esta comisaría. ¿Y usted como mujer, qué mensaje le mata a esa mujer que recibe violencia? Que aquí está la comisaría de la mujer, que no se dejen doblegar por el maltrato verbal y físico de los hombres. En primer lugar, orgulloso porque esta comisaría de la mujer llevará el nombre de una de nuestras combatientes guerrilleras que en la insurrección popular cayó combatiendo a la guardia somocista. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, agradecer al comandante Daniel y a la compañera Rosario por cristalizar y fortalecer un instrumento de defensa de los derechos de la mujer nicaragüense. En este contexto, nos sentimos muy orgullosos de tener esta comisaría aquí en Vía Venezuela. El objetivo de esta comisaría es brindar una atención de calidad y calidez a las familias por mandato del gobierno central, cuya prioridad tiene es que todos los nicaragüenses vivan tranquilos y seguros. Seguimos celebrando liberación. Seguimos liberando nuestra dignidad nacional. Seguimos liberando nuestra paz y seguridad. Vamos siempre adelante recordando a grandes mujeres que lucharon y se unieron a la liberación de nuestra amada Nicaragua. Por esas mujeres heroicas que nos dejaron un legado de lucha y valentía inspirado en este legado de justicia y paz. Combatimos la violencia hacia nosotros las mujeres. Estamos comprometidos con ustedes para no permitir intimidaciones, agresiones, acoso, asedios. Somos protagonistas de nuestros cambios, de nuestras historias. No más violencia, no más femicidios. Con cámara de Justin Morales para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.